Pensiones, un tema que en la actualidad genera muchas inquietudes. Y sí, a la mayoría de personas jubiladas e incluso a quienes aún se encuentran en etapa laboral, les preocupa esto. Pero, ¿por qué? Es una preocupación bien grande porque tanto mujeres como hombres están siendo impactados porque la pensión mínima en este país son 207,60 centavos y aún a ese valor se le quita un porcentaje del 7.8% para seguir pagando el Seguro Social. Sí, estamos hablando de una situación que motiva a los trabajadores a exigir que se nos haga una mejor base de cálculo de las pensiones. En el 2017, la Asamblea Legislativa reformó la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones, que alivió la situación fiscal del gobierno, pero no el problema de las bajas pensiones ni de los cotizantes. ¿Cómo impactó esta situación? Antes del 2017, un empleado aportaba 6.25% de su salario. A esto se sumaba el 6.75% del empleador, dando como resultado 13% de ahorro en cotización. Después de la reforma del 2017, el aporte por parte del empleado es el 7.25% de su salario, más el 7.75% del empleador, y da como resultado un 15% de ahorro en cotizaciones. En este sentido, si usted es parte de los obligados y ganaba el salario mínimo que hasta 2016 era de 251.70 dólares, usted recibía 218.98 de pensión aproximadamente. Ahora, si usted gana el sueldo mínimo de 300 dólares, paga actualmente a las AFP 5.70 dólares al mes para que administren su ahorro de pensiones. 15 dólares van a un fondo solidario y 24.3 a su cuenta individual. Al momento de jubilarse, usted recibiría una pensión mínima de aproximadamente 207 dólares. El pasado viernes, miles de personas marcharon hacia la Asamblea Legislativa para exigir reformas de ley que garanticen pensiones dignas. Los manifestantes aseguran que así como está configurado el actual sistema de pensiones, las personas que en la actualidad devengan salarios que ronden los 1.000 dólares podrían bajar en la escala social al pensionarse. Van a empezar a recibir un poquitito más de dinero, pasados los 700, aquellas que tienen un poquito más de 1.000 dólares de ingresos. Entonces, lo que usted está haciendo es rompiendo una capa social que tiene un mejor ingreso y volviéndola la capa de la pobreza total. El diputado del PSN, Mario Ponce, quien asumirá la presidencia del órgano legislativo el próximo 1 de noviembre, plantea de forma personal algunas medidas. Fortalecer la cuenta individual con un mayor aporte del patrono y esto significa tener un mayor soporte financiero en la cuenta individual que responda al pago de la pensión, ya sea que ésta sea aumentada. Y que la fórmula para calcular la pensión sea el salario básico regulador determinado por los últimos salarios de los 60 meses. Eso de alguna manera te va a dar una pauta que vas a tener el salario más alto que has tenido en tus últimos cinco años. Sin embargo, manifiesta que ningún cambio o reforma en este tema puede ser aplicado sin el consentimiento del Ejecutivo. Porque acordémonos que quien paga las pensiones es el Ejecutivo. Las FP están reguladas, vigiladas por el Ejecutivo a través de la superintendencia de pensiones. Las organizaciones laborales que participaron en la marcha también solicitaron al gobierno una reforma a la ley actual de pensiones, pero que en esta no participen las AFP. Los sistemas previsionales son obligación del Estado. El Estado nunca debió haber entregado a la parte privada un accionar que le correspondía a él para gobierno. Al menos que nos equiparen hoy por hoy a los obligados, nos equiparen a los optados, pero no hemos sido recibidos con buenas noticias. Por ello, consultamos al ministro de Hacienda cuál es el planteamiento por parte del Ejecutivo ante el tema de las pensiones. Sí se está conformando un equipo de gobierno en el cual está liderado por la jefe de gabinete y por el ministro de Trabajo, en el cual se va a desarrollar una propuesta que pueda responder a las necesidades que tienen los pensiones. Es muy prematuro decir qué va a resultar de ese equipo de trabajo, porque en ese deben de participar todos los sectores, la empresa privada, los trabajadores, el gobierno, porque nunca ha sido tocado a fondo y a profundidad. Entonces, el modelo que surja va a ser un modelo de consenso. El economista Luis Membreño cree que se debe analizar el punto de una pensión proporcional al salario de vengado, sobre todo porque la pensión mínima de 207 dólares es casi la misma que reciben los que devengaron 300 o 900 dólares. Los fondos que tienen los ahorrantes y con la creación del fondo de pensiones del solidario, entonces se puede llevar las pensiones de las personas de mayores ingresos, arriba del 50%, que hoy andan en el 20 y pico por ciento. Entonces, hay propuestas que bajo el sistema actual se puede hacer. ¿Por qué no se hizo antes? Porque el gobierno no tuvo interés. Ellos solo querían resolver su situación fiscal. En Foco, Jansi Torres, TCS Noticias.